La tragedia nuevamente está rondando las carreteras de Arequipa. La vía que une nuestra ciudad con Puno nuevamente fue escenario de otro accidente, esta vez en el kilómetro 149, a la altura de Imata. El bus de la empresa Yulsa, donde se trasladaban estos pasajeros, se volcó y quedó recostado, quedando con el saldo de una treintena de heridos. Al final se quedaron 13 personas en observación. Los heridos fueron trasladados a la clínica San Juan de Dios, clínica Arequipa y al hospital Honor Delgado Espinosa. A pesar de ser inaugurada con honores, la nueva emergencia del hospital Goyeneche todavía no atendió. Según el cálculo, esto podría estar sucediendo recién el lunes. No tanto, todo, golpes, bueno, mayor parte golpes, sangrentado de nariz, casi todos. ¿Qué empresa es? Es la empresa Yulsa. ¿Yulsa? ¿Y a quién han salido de Pujo? De Espinara salió, a las 10. ¿10 de la mañana? Sí.